hola a todos aquí les habla kiktos 1912 y son ustedes bienvenidos a un vídeo más de super smash brothers mili classic mode pues bueno gente el día de hoy procederemos a pasar el classic mode de mi personaje principal aquí en super smash brothers mili así es mi main character y pues bueno ese personaje es nada más ni nada menos que falco vamos a ocuparlo con la vestimenta con la que yo lo solía usar el cual era la cual era no recuerdo era la suya me acordé el día de hoy procederemos a pasar el classic mode de falco lombardi pues bueno gente la pregunta del día sería a ustedes les gusta el personaje de falco acá en super smash brothers mili pues yo como les digo o sea en en su época cuando jugaba esto intensamente y digo intensamente en sentido de cuando era lo único que jugaba cuando no había super smash bros ultimate no había super smash bros para wii u cuando mi wii no servía y solo podía jugar mili este falco era mi main era mi personaje principal era el personaje al que más tiempo le dedicaba de entrenamiento y pues digo sea falco en este juego me encanta es un personaje bastante padre de hecho yo ocupaba a falco con esta chaqueta ya que me recordaba me recordaba a falco en este en en starfox adventure ya que como ustedes saben en ese juego falco no aparece hasta el final del juego ya que según regreso no recuerdo si se reconcilia con el equipo de starfox o regresa de una misión individual al caso es que regresa con un aspecto con unas gafas y creo que regresa con una chamarra de este tono no entonces pues sigo me gustaba este falco azul por eso y pues bueno es decir que pues me gusta este este personaje era mi main y pues bueno un problema que tenía falco es que este su blaster que vendría haciendo su neutral especial era muy lento pero pues digo no recuerdo honestamente lo saben esto es muy pura lentitud vale no recuerdo cómo se hace este tarjet este break de tarjet ok va ah ya ya me había asustado yo dije que qué carajo vale su up special es bastante bastante corto de distancia o sea no abarca nada de terreno ahora voy a venir por acá porque ok vale la cagué o sea la cagué de una forma increíble pero bueno estoy tratando de hacer memoria de este personaje yo recuerdo que tenía un combo con este personaje y me acuerdo que era muy épico hacer ese combo voy a ver si me sale acá si eso era todo me acuerdo que yo cuando era chico este me sentía poderoso por hacer ese es esa tontería o sea por hacer esto ya me sentía muy poderoso aunque de hecho en la actualidad esto o ese movimiento ese como combo se ocupa para sacar oponentes haces el down throw y luego tú le respondes con up smash con un del down tilt que te recuerdo que sacaba el down tilt era una bestia en este juego ok como si no hubieran más personajes me pone nuevamente con giant link pero bueno ese era como mi grandioso combo otra cualidad que me encantaba de falco era su meteórico su down air era bastante bastante épico el llegar y conectar el buen down air no sé me encantaba y pues bueno creo que esa es a gran escala mi historia con falco yo recuerdo que tenía un compañero este con el que jugaba al que invitaba a jugar smartphones mili y siempre de nuestras retas falco contra creo que lo usaba luigi no recuerdo a quien usaba pero yo siempre usaba falco y lo destrozaba ahora se me hace raro como murió link tuvo una muerte bastante rápida como si algo lo hubiera spikeado pero no vi que algo lo hubiera spikeado quizá fue capitán falco que pues le conectó un golpe y lo spikeó quien sabe y pues bueno no me tomó mucho hacer este hacer los tres trofeos yo pensé que me iban a tomar más episodios lograr hacer el combo de tres pero no fue rápido ahí tenía que haber hecho neutral muy bien muy bien muy bien vale ok me hace la transformación muy bien oh yo pensé que le había hecho el agarre vale muy bien te estás quieta así muy bien esto era lo que les decía haces el downtill y el downtill destroza o sea vieron como no necesité de un up smash simplemente con hacer downtill chic se fue a chingar a su madre el downtill era muy poderoso vale ok estos mario me estaban acorralando yo debí de haber cogido ese champiñón pero no lo cogí y pues bueno que recuerdos de esta pista esta pista si regresó para Smash Bros. Ultimate pues esta pista era un caos honestamente oh me suicidé no ni pedo y si esta era una pista side-scrolling este juego tenía la peculiaridad de tener muchas pistas side-scrolling voy a hacer el conteo y posiblemente en un futuro traiga los resultados pero creo recordar este juego era el juego con más escenarios side-scroll o sea tenemos este el crucero tenemos Pokefloats tenemos este Pokémon Stadium tenemos este el stage de Capitán Falco tenemos que otro stage tenemos no recuerdo honestamente que son es mucho tiempo que no jugaba mili de hecho tengo la nostalgia de hecho lo descargué ayer y este ayer antier por ahí y pues digo me puse a avanzar me puse a desbloquear algunos personajes para no traer literalmente solamente la plantilla de personajes del juego base o base sino que ya quería traer algo de avance para que ustedes vieran que digo se iba a hacer esto completo no quería entrar ahí maldita sea pero el el hitbox de la de la puerta me lo tomó como si hubiera entrado bueno me lo tomo y así es así es esto toma toma a la princesa le gusta darme guerra adiós ok fue una fue un stage bastante sencillo muy sencillo diría yo no entiendo por qué hay un special bonus que se llama como el jueves o sea que carajo estoy grabando esto un domingo no es jueves así que ok ahí te encargo este nintendo que cheques eso ok voy a empezar a hacer eso vale vale downer ok no sé por qué siento que tiene como que mucho input lag pero bueno tenemos a la crazy hand que digo hemos estado librando todos los episodios hasta el momento fácil relativo con relativa facilidad va no recordaba falco con tanto input lag ok me di con el láser pero bueno prefiero darme con el láser que darme con el puñetazo ese muy bien ah disparaste tres maldito ahí está un buen backer ahí está en serio me dio eso no puede ser muy bien ok con cuidado no 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 muy bien muy bien off smash backer no le estoy dando a nada que carajo ok va off smash con cuidado oh no uy vale vale oh no ya valí ya valí ya valí ya valí bueno no solo me va a agarrar me va a arrojar y me va a matar ven predije el futuro no la verdad es que era muy obvio que iba a hacer eso muy bien va ok un backer y un off smash va downer para que chingues a tu madre pues bueno gente de youtube esto vendría siendo todo por hoy espero que les haya gustado este nuevo episodio de super smash brothers milie classic mode pues bueno ha sido un episodio bastante entretenido pero lamentablemente hemos finalizado con el episodio del día así que pues yo les doy las gracias por haberme acompañado y espero que le sigan dando una oportunidad a esta serie espero que me sigan acompañando en estos episodios en estas aventuras que se vienen a lo largo de esta serie que como pueden ver en nuestra mesa de trofeos nos faltan un chingo entonces espero que me acompañen que le den una oportunidad y espero que la sigamos pasando bien muchas gracias por ver y nos veremos a la próxima congratulations ¡Felicidades!